Buenas tardes, sean ustedes muy bienvenidos a Agenda Cultural. Vamos a comenzar esta edición contándoles que mañana en París es el estreno mundial del documental El Futuro es Nuestro del cineasta Gilles de Mestre. El film cuenta la historia de la vida de tres niños que han luchado por sus sueños. Entre ellos, el niño peruano José Adolfo Quizocala, conocido como el niño banquero. Nuestra corresponsal de Arequipa, Luciana Cuentas, se encuentra justamente con él para que nos detalle sobre su experiencia. Adelante, Luciana, con tu reporte. ¿Qué tal, compañeros? Muchas gracias por el pase. Así los saluda Luciana Cuentas y estamos desde la Plaza de Armas con José Quizocala, más conocido como el niño banquero, para que nos cuente las novedades acerca del estreno de su película, que es el día de mañana. Él ya tiene todo listo también para poder luego visitar otros países y también hablar sobre esta película. Hola, ¿qué tal, José? Muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Cuéntanos, emocionado por, bueno, todo lo que se viene, ¿no? Los próximos días, un estreno progresivo en diferentes países de Europa y de todo. Sí, estuve para el Avan Premier en París, en una ciudad muy importante en el mundo. Estuve en varios cines, él estrenó en Francia, es el día de mañana y progresivamente va a ser en Canadá, Alemania, España y todo el resto de países. Y, bueno, emocionado porque la película va a llegar a todos los rincones del mundo y va a motivar a las personas. Realmente, las historias de todos los niños, mi historia y todo lo que sale en la película es muy importante y muchas personas les lleva a su corazón. Cuando subía a los escenarios, vivía muchas personas llorando porque creo que la película les va a generar un cambio en ellos, en devolverles las esperanzas de que podemos cambiar. Y esto todo se incursiona en otro mundo, ¿no? Que es la actuación, pero siempre con la misma intención, un poco de motivar a la gente este cambio, ¿no es cierto? Que crean en sus sueños y también el cuidado del medio ambiente. Sí, creo que es importante el hecho de motivar, de cambiar un poco esa idea del cuidado del medio ambiente porque creo que con pequeñas acciones podemos generar grandes cambios. El hecho de guardar la basura en nuestros bolsillos en vez de tirarle, el hecho de realmente darnos cuenta de que nuestro medio ambiente nos está pidiendo auxilio. Que no es algo de que si no lo cuidamos tal vez en un futuro, es algo que está pasando. Que todo lo que está pasando alrededor del mundo, el cambio climático y todo lo que está pasando, el planeta nos está pidiendo auxilio y tenemos que hacer algo. No podemos seguir así. Todos hemos escuchado en las noticias algo sobre que el medio ambiente está deteriorado, que no lo estamos cuidando, que se prevé que va a pasar tal cosa y bla, bla, bla. Pero la gente no hace nada, no cambia y creo que eso es lo que trato de hacer. Cambiar esa idea y que realmente la gente empiece a cambiar sus pequeños hábitos como persona, no que emprendan, no que hagan algo. El hecho de cambiar como persona va a ayudar mucho a nuestro medio ambiente. No queremos hacer spoilers, pero a ver si nos puedes dar así algo o una invitación a ver a la gente por qué tendría que ver esta película y cuándo, digamos en Perú, ¿no? Bueno, el estreno de la película en Perú va a ser y en toda Latinoamérica en febrero y algo que les podría contar de la película es que es una película que devuelve las esperanzas. Una película que no es nada de ficción, no es nada de lo que están acostumbrados a ver en los cines. Es una película real que muestra trabajos de niños que están cambiando el mundo. Niños como Aysatu, que es una niña de 12 años que ya es de Guinea e impide bodas porque en su país a las mujeres las ven como una carga y las casan a los 13 años. Más del 50% de la población en Guinea las obligan a casarse y ella impide esas bodas y su historia aparece en la película. Igual el hecho de que de la historia de Arthur, que es un niño de 10 años que le da víveres, les da comida, les da abrigos a los mendigos porque al fin y al cabo son personas. Creo que la película cuenta las historias de muchos niños que están cambiando el mundo, que están ayudando a hacer algo sin pensarlo. Solo lo hicieron porque se dieron cuenta del problema y lo hicieron de corazón. Listo, muy bien. Muchas gracias, José. Imperdible, entonces en febrero vamos a estar a la espera de la película El Futuro es Nuestro, que es protagonizada por José Quizocala, un compatriota nuestro. Y bueno, es la información que nosotros tenemos desde Arequipa. Muchas gracias, compañeros, y adelante en estudios. Muchas gracias, Luciana, por ese reporte desde la ciudad blanca. Efectivamente, niños que son agentes de cambio y que poco a poco están haciendo realidad sus sueños. El productor peruano Tony Zucar está nominado a los Latin Grammy 2019 como mejor álbum del año por su disco Más de Mí. Zucar compite con artistas de la talla de Rubén Blades, Andrés Calamaro, Fonseca, Luis Fonsi, entre otros. A través de las redes sociales, el peruano no hizo más que expresar su emoción por esta nominación, aunque no es la única. También compite en la categoría Mejor Productor del Año, Mejor Álbum de Salsa y Mejor Canción Tropical. Otros compatriotas que también aparecen nominados son Jan Marco, a Mejor Álbum Cantautor, Eva Illón, a Mejor Álbum Folclórico, y Septeto Acaray, a Mejor Álbum Tropical Tradicional. Mejor Álbum Folclórico, Y el Premio Nacional Juventud fue entregado en Palacio de Gobierno por el presidente Martín Vizcarra. Seis jóvenes fueron distinguidos por crear proyectos que contribuyen al desarrollo de la sociedad en los campos de medio ambiente y comunicación social. El gobierno peruano reconoció la contribución de los jóvenes a la mejora del país a través del Premio Nacional de Juventud. El presidente Martín Vizcarra distinguió seis proyectos vinculados a la defensa del ambiente y la innovación en la comunicación social. Educativa TV de Sose Ramos ganó en la categoría comunicación social. En Ambiente, Salvemos las Lomas de Franz García se llevó el primer lugar. Salvemos las Lomas de Franz García, muchas gracias. Para nadie es un secreto el daño que hace a la sociedad la corrupción, pero todos éramos permisibles con ella. Sabíamos que la corrupción existe, pero no levantábamos la voz para denunciarla y enfrentarla. Nosotros hemos tomado esa decisión, luchar contra la corrupción. ¿Y quién han sido los primeros que nos han respaldado en esa tarea? Los jóvenes. En la ceremonia se presentó la nueva Política Nacional de Juventudes, que buscará mejorar la calidad de vida de esta población de cara al 2030. Consideramos importantísima tener como Estado una política que oriente el trabajo, en este caso de 12 ministerios, pero también de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Reconoce la diversidad que hay dentro de los jóvenes en nuestro país. Los jóvenes rurales, los jóvenes con discapacidad, los jóvenes con una orientación sexual distinta. El gobierno elaborará el plan ejecutivo para que esta política sea aplicada en todas las regiones. Bien, y la Escuela de Señas de Arequipa, Lara, ganó el premio del Ministerio de la Producción Innovate Perú, con el proyecto para enseñar a oyentes el lenguaje de señas, y así vincularlo socialmente con las personas sin audición. El monto del premio servirá a la escuela para enseñar ese lenguaje ahora en forma virtual. Hola, mi nombre es Esteban, soy el director de la Escuela de Señas Lara. El gerente de la Escuela Lara, Esteban Ramírez, fue reconocido por el Ministerio de la Producción tras cinco años de intensa labor enseñando la lengua y señas para poder comunicarse con las personas con discapacidad auditiva. Los 50.000 soles ganados en Innovate Perú servirán para financiar el proyecto de dar clases a oyentes con el sistema online. Los profesores que enseñan son sordos, que ellos mismos son los que enseñan su propio idioma. Tenemos diferentes estrategias con juegos, dinámicas, para que los alumnos también puedan aprender. Los profesores que tienen esta discapacidad ahora tendrán una oportunidad laboral. La lengua de señas es diferente en cada país y un peruano, por ejemplo, no puede enseñar a uno norteamericano, pues los que sufren esta discapacidad crean las señas de acuerdo a su contexto social e idioma. La Federación Mundial ha fijado un alfabeto dactilológico internacional con movimientos de las manos que representan cada letra del alfabeto. Este lenguaje por signos es reconocido con facilidad por una persona con discapacidad, en especial cuando se acompaña de gestos que significan palabras o ideas específicas. Para algunos oyentes es fácil en realidad aprender las señas, es como un idioma en realidad. Hay algunos que son muy hábiles para aprender los idiomas, hay otros que sí es un poco más complicado. Según Esteban Ramírez, aprender el lenguaje de señas es importante, pues uno puede comunicarse con las personas que no escuchan. Si es una profesora la que está aprendiendo señas, va a poder comunicarse mejor con un alumno sordo que tenga. Si es una enfermera, un doctor, van a poder atender mejor a los pacientes que van a acudir a ellos. La Escuela Lara de Arequipa enseña esta forma de comunicarse. Dentro de poco, vía internet, más peruanos podrán dialogar entre sí. Quisiera saludar a todas las personas y las comunidades sordas del Perú. Esperamos que este proyecto pueda ser usado para mejorar la inclusión de las personas sordas. También brindar apoyo a los sordos en la parte del colegio, en la parte laboral y de salud. Y también a las personas oyentes que quieran aprender las señas. Pronto ya vamos a tener las clases de señas virtuales. Dos de la tarde con 19 minutos. El libro Señor de los Milagros, Guarda y Custodia de esta ciudad fue publicado por la Municipalidad de Lima a través de su fondo editorial. El ejemplar será de mucha utilidad para que los creyentes conozcan la historia detrás del Cristo morado. Ofrece una interesante síntesis de nuestra devoción al Señor de los Milagros. El ejemplar descubre los rituales del mes morado y detalla las acciones de preservación del mural y del lienzo que recorre las calles cada año en multitudinaria procesión. El lanzamiento contó con los comentarios de los autores, María Rosa Álvarez Calderón, Liliana Canesa y el padre Pedro Hidalgo Díaz, quienes narran en el libro los acontecimientos que dieron origen al culto del Cristo de Pachacamilla. Nos tocó, nos convocaron el año pasado a hacer el número 18 con uno de los temas principales de la historia de Lima que es el Señor de los Milagros. La obra muestra un testimonio de fe entrelazado con historias que se remontan a los tiempos del virreinato, con raíces incluso en la época prehispánica. Lo que queremos es que el libro nos lleve a la curiosidad de continuar investigando, de querer saber más, de acercarse, de conocer al Señor de los Milagros. El munilibro, de 86 páginas, contiene información inestimable no sólo para los seguidores del Señor de los Milagros, sino para aquellos interesados en conocer más sobre las tradiciones que constituyen parte de nuestro patrimonio. Ya el título Guarda y Custodia de la Ciudad tiene que ver con la proclamación que la ciudad de Lima hizo al Señor de los Milagros en 1715. Guarda y Custodia, el que protege la ciudad. Es un libro en el cual se ha querido en tres partes hablar por una parte de la historia de toda esta devoción, luego de la manifestación de la devoción que es todo el culto de octubre que tiene momento importante en las procesiones, y luego el cuidado de la imagen procesional, el cuidado desde el punto de vista de la preservación artística. Este título es parte de la colección Munilibros del Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima, que ofrece publicaciones sobre la ciudad y efemérides de la historia del Perú, para promover el conocimiento y la valoración de la ciudad de los reyes. Pausa comercial y regresamos con más en la Agenda Cultural. Continuamos en la Agenda Cultural y vamos a contarles ahora que Oso Tramposo es una obra de teatro que desarrolla el tema de igualdad de género, cuestiona el machismo y enseña al público infantil y adolescente a lograr relaciones saludables basadas en el amor y el respeto. El cuento del autor español Alfredo Gómez Cerdá habla sobre las relaciones tóxicas en la etapa adolescente. Una vez salió uno de estos chiquitos que había entrado con una paleta de helado, la terminó y casi le dice mamá bótala y dijo no, yo no quiero ser como el oso, la voy a botar yo. El oso tramposo narra la historia de Bombo, quien al retornar de su luna de miel le regala a su esposa Selma un espejo mágico que tiene el poder de transtocar la imagen que se refleja en él mismo. Lo que vemos en la obra es literalmente el enamoramiento de estos dos osos, Bombo y Selma, muy jóvenes que deciden casarse y entran a la convivencia, sin haber tenido un estadio de enamoramiento previo. Entonces, para comenzar, después de la luna de miel, él lo que va a querer hacer es hacerle un regalo de un espejo que tiene, digamos, una cualidad especial. Entonces, a lo largo de la obra nos vamos a dar cuenta que esa cualidad es que cuando Selma se ve al espejo nota algo diferente. En Clave Cómica, la obra trata sobre las relaciones de pareja y los acontecimientos cotidianos en el hogar. En la obra lo que se enfatiza mucho es el rol del hombre y la mujer en su relación, ¿no? Entonces, creo yo que la obra, desde un lado muy lúdico, tirándolo hacia la comedia, trata de ver cómo a veces en pequeñas acciones, que nosotros, por ejemplo, dejamos pasar, como el hecho de que la mujer es la que recoge la mesa, el hombre nunca la recoge, solo va y ve televisión, el hecho de que el hombre sale a trabajar, la mujer se queda en la casa. El oso bombo y Selma, interpretados por los actores Víctor Coveñas y Priscila Arevalo, te invitan al Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores, los fines de semana, hasta el 6 de octubre, para que conozcan su historia de recién casados. Y la película La Pasión de Javier se estrena el 26 de septiembre a nivel nacional. El film, que cuenta los pasajes más importantes de la vida del poeta Javier Heró, fue dirigida por Eduardo Guillot y protagonizada por Estefano Toso. En una época marcada por la efervescencia de la Revolución Cubana en América Latina, Javier Heró se enfrenta a su familia y la sociedad, y se convierte en el poeta guerrillero. A partir de allí, iniciará un viaje personal que cambiará su destino. La pasión por la poesía, la revolución y Laura, su gran amor, marcarán su vida. Hay tantas cosas que me gustaría hacer. ¿Como cuáles? La Pasión de Javier llega a las salas de cine el 26 de septiembre, y sus protagonistas, Estefano Toso y Bania Achinelli, junto a parte del elenco, presentaron la película a la prensa. Me atrevo a decir que Laura fue el amor de la vida de Javier, y que fue una de las razones por las cuales él abandona Lima, abandona, o sea, era una mujer que caló mucho en él, ¿no? Fue bien importante para él, y la relación que tuvieron fue bien bonita. Sí creo que pudimos dejar entrever eso a través de sus poemas, ¿no? O de la correspondencia que se fueron enviando estos personajes, ¿no? Que relata mucho sobre la manera de ser de cada uno, y sobre los sentimientos que tiene hacia el otro, ¿no? Entonces, creo que era una relación muy lúdica, muy intelectual, y a la vez muy dulce. Fue en el 2004 cuando el libro Entre los Ríos, de Cecilia Heró, llegó a las manos de Eduardo Guiloch. Desde ese momento, el director de cine se embarcó en el proyecto que dio vida a la pasión de Javier. Y me llegó a las manos el libro de Cecilia Heró, que es una biografía de su hermano, y encontré elementos dramatúrgicos interesantes como para contar una historia. Una historia que tiene que ver con el Perú, que tiene que ver por una época, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con el arte, porque la poesía, como decía Bania o Estefano, el Perú es una tierra de poetas y ¿por qué no hacerlos conocidos también? La filmación de la película también fue una aventura. En el primer año se grabó en Lima, luego, en el segundo, se trasladaron a París, y en el tercero, se finalizó en la selva peruana, en donde el poeta murió de un disparo en Madre de Dios a los 21 años. La parte más difícil de grabar, estuvimos dos días solamente grabando La Muerte, por además de todo lo que era la logística de la bala, la muerte, el disparo, toda la carga emocional que tenía, toda la preparación que teníamos que tener los queridos. Entonces, fue una parte del proceso que trabajamos con pinzas, con mucho cuidado, con mucha paciencia, y tratando de ser lo más reales y dignos posible. Los invitamos a toda la gente de TV Perú, y a todo el mundo en general, a venir a ver La Pasión de Javier, desde este 26 de septiembre, en todos los cines, se va a estrenar también en 15 ciudades, a nivel nacional, así que todos tenemos la posibilidad de verlos, o la gran parte, y déjense sumergir en esta historia, bella. Porque mi patria es hermosa, como una espada en el aire, y más grande ahora, y aún más hermosa todavía, yo hablo, y la defiendo, con mi vida. Invitados estamos todos entonces, muchas gracias por habernos acompañado, nos reencontramos mañana en Agenda Cultura, a continuación, Robert Malca, no se lo pierda. ¡Gracias!